Muy buenos días. Vaya, vaya, vaya con Mila Ximénez y su gran valentía. Es muy fácil hacer declaraciones del tipo de a Pigote de Rosset le ha venido a ver Dios con el ictus de Mala Teresa Campos. Pero claro, cuando tiene que defender estas declaraciones en el estudio, en el plató de Salvamé, frente a Dereo Campos, se echa para atrás la señora Mila Ximénez. Dice, no, 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 yo no he dicho eso o no recuerdo haberlo dicho. Pues lo has dicho, Mila. Lo has dicho. Pero claro, es que es muy fácil ahora recular. Mila, como bien han dicho algunos, cara nueva, misma amargura y misma mala leche. Eso sí. También gotitas de cobardía. Porque al menos lo que es que tienes la entereza de o bien persistir en tu teoría o al menos pedir perdón. Pero ni rectificas ni pides perdón. Como siempre la culpa la tiene el medio, el mensajero. Pues no, Mila. La culpa es tuya. Y eres, y hay que ser muy cobarde y muy mala persona, no solamente para decir esas cosas, sino para encima ni tan siquiera disculparte. Muy buenos días y que pasen ustedes un feliz martes. Muy buenos días. Muy buenos días.